Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, se puso muy bueno el debate también ahorita en el corte. Deberíamos de grabar lo que mencionamos en los cortes para ponerlos ahí también de repente. Pero bueno, en los poco menos de cinco meses en los que Rosario Piedra Ibarra ha encabezado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, el organismo autónomo no ha dejado de tener presencia en los medios, pero no por el trabajo realizado por las recomendaciones hechas, sino por los dislates, desatinos y renuncias en el Consejo Consultivo. Ayer hubo una más y la carta de motivos fue no dura, durísima. Veamos el contexto. Este martes, José de Jesús Orozco Enríquez renunció al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Orozco Enríquez, doctor en Derecho e investigador en la UNAM, atribuyó su renuncia al desempeño de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en una carta enviada a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa, señaló que la gestión de Piedra Ibarra se ha caracterizado por obstruir las atribuciones del Consejo Consultivo, desapego e inobservancia del marco legal aplicable. Señaló también omisiones que se han traducido en que la CNDH no cumpla cabalmente con la misión constitucional de protección de los derechos humanos de las víctimas. El académico apuntó que su renuncia es un llamado a que Piedra Ibarra permita al Consejo Consultivo ejercer sus atribuciones, observe escrupulosamente el marco legal y cumpla diligentemente con la alta misión para la que le fue asignada. En noviembre de 2019, Piedra Ibarra asumió la presidencia de la CNDH en una atropellada ceremonia y con numerosas críticas por la opacidad del proceso y la cercanía de la funcionaria al gobierno federal. Poco después del nombramiento, Alberto Atié, María Ampudia González, Mericlera Acosta, Angélica Cuellar y María Olga Noriega renunciaron al Consejo Consultivo. Solo permanecen en el cargo tres de las diez personas que integran este consejo. Rosy Laura Castellanos, Michael William Chamberlain, David Kersenovich y Rosario Piedra, que también lo preside. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y que lo hemos tocado prácticamente desde que fue postulada, que fue propuesta a Rosario Pedri Barra, desde las comparecencias en el Senado, que fue una simulación y desde, por supuesto, el arranque de su mandato, donde ni siquiera sabía que habían asesinado a periodistas en México. ¿Qué pasa ahora con esto del Consejo? ¿Se le está cocinando una tormenta perfecta o no va a pasar nada? Mira, me da pie lo que veníamos debatiendo en el bloque pasado y lo que estábamos hablando en el corte para decir que si poner las cosas en la Constitución fueran garantía de que las cosas suceden, Rosario Piedra Ibarra jamás hubiera sido presidente de la Comisión Nacional de los Hechos Humanos, porque en el Senado se violó flagrantemente la Constitución para que una mayoría del partido en el gobierno la impusiera y estamos viendo las consecuencias de eso. Estamos viendo las consecuencias... ¿Votos de sus avioncitos? Hasta con votos de avioncito. Estamos viendo las consecuencias de un proceso totalmente desaseado que, como todas las designaciones lo hemos dicho acá, pasa lo mismo. Viene una línea desde el Ejecutivo Federal, que adopta el coordinador parlamentario dueño del Senado que es Ricardo Monreal y que ven cómo la procesan y sin hacer una verdadera auscultación, sin ver que Rosario Piedra Ibarra, si uno ve hoy por hoy la comparecencia que tuvo en la Comisión de Derechos Humanos, es una vergüenza. Y ese tipo de cosas ya se están trasladando al trato con las víctimas, a los nombramientos que está haciendo. En Tamaulipas, el representante de la CNDH allá, ya puso prácticamente a los colectivos de víctimas en su contra por palabras como, nada más encontramos ropa, hay que llevarlas a un bazar, mejor, a un tianguis. Estamos viendo cosas, yo que hablo con muchos colectivos de víctimas, muchas personas, reuniones en las que Rosario Piedra Ibarra no está asumiendo realmente la dirección de la CNDH. Es ahí su mano derecha el que tiene que hablar, el que tiene que corregir. No tiene la señora ni la menor idea de qué hace ahí. Todo por un capricho, todo por un imponer, por querer poner la figura histórica que no es de ella, sino era de su madre. Y ahí están las consecuencias, las salidas dignas que hemos visto de muchos de los consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH. Ahorita lo vemos con el doctor Orozco, pero lo dijo Mariclera Costa en su momento, una defensora histórica de los derechos humanos en este país. Es un absoluto desastre, no hay pies, no hay cabeza, no hay idea y pobres víctimas. ¿Contra el punto, Eder? A mí me parece que algo que sí es, que hay que poner el acento, igual que hace ratito, más allá de la grilla, donde hay que poner el acento es en lo que está diciendo Lecona. El trato que se le esté dando en la Comisión de Derechos Humanos a las víctimas, la atención y que pongan en las quejas que se metan en la comisión, eso es lo que hay que ponderar, eso es lo que hay que evidenciar y eso es lo que, si hay elementos, hay que denunciar y que visibilizar. La verdad es que a mí me hace ruido, me genera más dudas que certezas el hecho de que llevan 100 días en este, como delegados, como encargados, ahí tanto Rosario como Juan José de Orozco renunció a los 100 días. Y él dice que ha habido obstrucción para que se reúna el Consejo Consultivo, para sucesiones, dice que no ha habido como, no se están respetando los protocolos, pero no especifica, no dice en lo concreto a qué se refiere. Yo digo, supongamos que Rosario Ibarra efectivamente está obstruyendo las reuniones del Consejo Consultivo, que no sesionan diario ni cada semana. En 100 días, cuántas veces se ha solicitado y cuántas veces se ha obstruido estas sesiones. Ahí creo que hubiera sido más valioso, si de verdad quieren resolver el problema y el vacío que presuntamente se está dejando, pues que lo hubiera denunciado públicamente o que hubiera hecho una denuncia ante las instancias, pero él ya renunció. O sea, si lo que le interesa es resolver antes de la renuncia, que es como ya lo extremo y es una voz autorizada que sabe del tema, antes de irse y dejar vacío el lugar, pues que haga la denuncia pública y se quede y siga dando la batalla desde dentro. Si no, la renuncia, me parece... Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame gritar y déjame hablar. No estás gritando. Sí, estás gritando. Entonces, el tema aquí es... No tienes... Eso, pues nada, la renuncia al final se traduce en un golpe político, en una comisión muy cuestionada, en donde en vez de evidenciar lo que hay que evidenciar, se está hablando de una renuncia que, la verdad, o sea, preferiría ahorita estar hablando de que este señor, desde dentro, está denunciando a que ya renunció y ya dejó vacío el lugar. Ok. Lisa, ¿qué le contestas a Eder? Yo creo que la renuncia es en realidad bastante sintomática de cuáles son las condiciones de funcionamiento interno de la comisión. ¿A 100 días? No al revés. Sí, a 100 días o a 2. Es que eso lo puedes ver perfectamente cuando el liderazgo no es el óptimo, cuando no se están ejerciendo las funciones de la comisión. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? La comisión tiene la facultad de investigar todos aquellos casos en donde se presuma se cometieron violaciones y violaciones graves a los derechos humanos. Yo no he visto a la señora Rosario salir el número de veces que se le ha requerido en los famosos 100 días que menciona Eder con todo lo que ha sucedido en el país. Lo suficiente como para decir son todas estas las investigaciones iniciadas. Tampoco la he visto salir con recomendaciones muy puntuales contra autoridades muy específicas, como tendría o en sus... Exactamente. Tampoco necesariamente la he visto proponer ningún tipo de acción de inconstitucionalidad o controversia constitucionalidad. ¿Cuál es la que tiene? La acción de inconstitucionalidad. En contra de leyes que flagrantemente están violando los acuerdos convencionales de derechos humanos a los que México se ha suscrito. Los jóvenes alucinados en Carbo, por ejemplo. O sea, ha habido suficientes casos como para que hubiésemos podido ya ver a esta titular salir para ejercer sus funciones. Y en ese sentido creo que sí la renuncia es bastante sintomática de una comisión que está paralizada, que tiene su legitimidad sumamente cuestionada no sólo por el nombramiento sino por la inacción. Y que además está en esta tormenta perfecta de instituciones que están siendo directamente cuestionadas por las víctimas, en donde se ubica también la CEAF. Con Mar Hernández. Justamente donde lo que las víctimas nos están reflejando es que no sólo no las atienden sino que las atienden con desdén, que están llenando de cuotas políticas los lugares que deberían ser plena y absolutamente autónomos o deberían ser personas con capacidad probada para ejercer estas funciones. Y luego, aparte, nos están diciendo que se dificulta el ejercicio de las facultades legales y se dificulta el hecho y la reunión y el ejercicio de las funciones del Consejo. A mí esto sí me parece muy grave y esperaría, por ejemplo, un pronunciamiento de Rosario para explicarnos qué está haciendo durante estos 100 días, que no está y le están renunciando los únicos tres consejeros que tenía. Tenía cuatro, le quedan tres. Además, yo dije ahorita Mara Hernández, Mara Gómez. Mara Gómez, Mara Gómez. Sí, no, Mara Hernández. Mara Gómez, que en efecto el Universal traía un audio en donde ella se refiere a las víctimas y dice que creen que es la lotería, ¿no? Es inaceptable. Yo creo que ya Mara debería estar presentando su renuncia, nada más por ese audio, pero bueno. ¿Qué contestar, Viri? Que, por cierto, estos consejos consultivos trascienden siempre a las presidencias. A Rosario Piedra Ibarra le tocó un consejo que ya había sido formado, seguramente le tocaba ya renovar algunos en un proceso en donde, por suerte, cada institución tiene cuáles son los procedimientos para renovar esos consejos. Seguramente ya le iban a tocar algunos, pero renuncian a un... Mira, vamos a entrar en un proceso de sustitución de estas consejerías en el Senado. El procedimiento, como lo marca la ley de la Comisión de Derechos Humanos, es exactamente el mismo para designar a la presidencia. Solamente espero que en esta ocasión la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista, Kenia López-Rabadans, ahora sí realice un ejercicio específico de auscultación de todos los candidatos. Porque, por lo que comentan ahorita, suponga, ella, ella que es la que ostenta a la secretaria técnica que tiene la responsabilidad financiera, o sea, el Senado le paga dinero a ella para que tenga personal técnico... El procedimiento lo criticamos completo para ahorrar de los dos minutos de crítica. Claro, tenga personal técnico que pueda decir, este sí cumple los requisitos y este no. No lo hizo en la presidencia, esperemos que esta vez con el Consejo sí pueda realizar un buen trabajo y si no, pues que deje la Comisión. No, no es otro panista, para que no digan que queremos robar, o que Morena, que roba... Porque si no, no van a imponer a uno. No, 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 que lo haga bien, o sea, que lo haga bien para que pueda darle legitimidad al proceso desde el inicio, ¿no? Por otra parte... Yo preferiría a alguien de momento ciudadano, ¿no? Porque el PAN y Derechos Humanos como que ya sea para mi postura, pero bueno. Yo lo pongo así porque anduvieron diciendo, ¿no?, que se quería quitar esa comisión. Ahora, muchas de las personas que integraban este consejo que ya estaba, se postularon para a la presidencia o a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dos. Entre ellos, ¿cuántas? Cuatro. Michael, Atié, Rosilaura y este... sí, Michael. Y Orozco, este académico que acaba de renunciar, que además fue magistrado electoral en 2006, ¿no?, para un poquito recordar su historia. A mí lo que me parece que comparto mucho con el compañero Eder es que este consejo tiene atribuciones de verdad, o sea, fuertes y tiene atribuciones sustantivas. Como, por ejemplo, establece los lineamientos generales de la actuación de la comisión. No solo ahí. O sea, si dicen que la presidenta no había llamado a las sesiones ordinarias, extraordinarias, pueden reunir las firmas de tres consejeros y llamar a la sesión. O sea, no tienes que esperarte a la presidenta para que ella sesione. Si hay problemas, me parece que el primer lugar en donde se tuvieron que enfrentar fue en el consejo, porque la ley da eso de atribuciones. Sí, pero, a ver, se acabó el tiempo de este bloque. Están muy cortos los bloques, ahora no están dando oportunidad de que tengan una segunda intervención. Pero, a ver, entiendo eso, pero también al mismo tiempo quienes regalan su tiempo para estos consejos consultivos, que es una chamba extra, no pagada, no remunerada, ciudadana, en lo que quieras, pues no tienen el tiempo de estar revisando. ¿Cuándo toca consejo? O sea, no han llamado consejo. Pero sí van a los graves cinco años. Siempre llaman. Yo estuve en el Ecopred ocho años, en el Consejo de la Ciudad de México, para prevenir la discriminación, y puntualmente nos mandaban de parte de Jackie Loaz, quien era la presidenta, tiene sesión de consejo este día, calendarios, recordatorios, porque uno no trabaja y no vive de eso, uno está donando su tiempo para eso. Entonces, la verdad... Pero entonces también estaría muy honesto de su parte establecerlo. Pero entonces no remuncies a la primera, denúncialo. Es decir, yo no tengo tiempo, no lo están haciendo, no es mi obligación, y vámonos. Y todas las demás... La razón primigenia es que ella no tendría que haber llegado a la comisión. O sea, te quedas en un lugar donde estás viendo cómo se imponen las cosas, como la propuesta de Ackerman para hacerle la chamba a Morena, para poner gente... A ver, llegó Rosario en un procedimiento sucio, por decirlo menos. Propuso a Ackerman para el consejo del INE, para evaluar... ¿Cómo que qué tiene? Esa es súper misógina, en especial en una mesa de consejos, donde va a estar gente como Magaloni. Estás diciendo casi, casi que Ackerman, que Magaloni va a dejar pasar... Sí, pero está en la misma mesa. Estás diciendo prácticamente que Magaloni va a dejar pasar lo que quiera Ackerman, porque ahí está Ackerman. Estoy diciendo que hay un peso ahí específico que le quieren dar... Pero a poco al igual que el de Magaloni, ¿eh? Nos pasamos ya dos minutos en este bloque. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema polémico que ocurrió precisamente estos días. En diciembre pasado, el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, otra institución polémica, el CONACYT, publicó un estudio sobre las afectaciones y el impacto medioambiental que va a traer el Tren Maya en zonas protegidas, reservas de la biosfera e incluso zonas arqueológicas. Pero hasta ahora se dio a conocer. ¿Por qué? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!